Hoy me desperté cantando porque anoche fuiste mío porque te sentí llorando cuando dijiste que me querías tú me pides que te quiera y lo dices tiernamente como un niño que se queja sollozando dulcemente y por eso te voy a querer mucho, mucho hasta que me duela el corazón de tanto quererte, quererte para hacerte muy feliz porque anoche fuiste mía hoy me desperté cantando y es tan grande mi alegría corazón mío que estoy llorando y por eso te voy a querer mucho, mucho hasta que me duela el corazón de tanto quererte hoy quererte para hacerte muy feliz porque anoche fuiste mío hoy me desperté cantando y es tan grande mi alegría corazón mío que estoy llorando corazón mío que estoy llorando yo me desperté cantando y es tan grande mi alegría yo me desperté cantando y es tan grande mi alegría yo me desperté cantando y es tan grande mi alegría pero yo te haré cantando y es tan grande mi alegría